A fin de brindar seguridad en la próxima selección de regionales y municipales del próximo 7 de octubre, el Batallón de Infantería Motorizada Juanjo y Le Palacios viene coordinando con la 32ª División del Ejército para incrementar el número de personal militar. Proceso que el personal que va a emitir su voto de manera popular se sienta seguro y tranquilo, y con la tranquilidad del caso, así como el personal de hombres y las elecciones puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. Si están dando alertas de presuntos conflictos que se puedan suscitar este 7 de octubre, ¿se van a doblegar en este caso el personal del Ejército? Sí, para eso, como le digo, hemos hecho las coordinaciones. Vamos a tener una reunión la próxima semana para poder asegurar que en aquellos lugares donde se presenten más vulnerables, con mayor número de efectivos, y que la población y los que participan en el proceso electoral, como los presidentes de MES y secretarios, se sientan tranquilos y puedan desarrollar la actividad con toda la normalidad del caso. El jefe del BIN 06, Teniente Coronel Johan Rubio Martínez, informó que se espera contar con 400 efectivos para custodiar los diferentes locales de votación. Tenemos un número determinado de efectivos, sin embargo, por la amplitud que tenemos, como son 11 provincias y un distrito, hemos coordinado con el escalón superior para que el personal de la brigada que se encuentra en Trujillo nos pueda apoyar y podamos participar con un número de aproximadamente de 480 efectivos. Rubio informó que están a la espera de la respuesta del comando del Ejército para iniciar las coordinaciones de seguridad. Sí, bueno, el llamamiento para esta segunda etapa ha concluido ya, sin embargo, se han hecho las coordinaciones también, para que en un periodo no muy lejano se pueda realizar un llamamiento extraordinario, sin embargo, el personal con los cuales cuenta el batallón, así como el escalón superior, hemos coordinado para que el número que nos van a apoyar de efectivos pueda cumplir y se pueda dotar a todos los establecimientos o locales de votación, cuente con un número que asegure la tranquilidad y el buen desarrollo del proceso electoral.